El día de hoy, la familia de la comunidad El Caliguate, un caso bastante sonado a nivel nacional, donde un hombre mató de varias estocadas a su cónyuge. Hoy, Bayardo Antonio Tijerino sería dictada la sentencia. Hoy su familia de la víctima exige justicia, pero sobre todo, cadena perpetua ante este caso, haber matado a su mujer delante de sus dos menores. Sin el auxilio de nadie, la familia cuenta lo triste que ha sido vivir estos momentos luego de su muerte. Yo le importó la vida de mi hija y me hiciera posible hasta matar a su propio hijo también, porque ella llevaba a sus niños, chiquito, lo llevaba en sus brazos, se me lapió el suelo, yo luché con él y nada pude hacer. Y fue duro. Y me dijo, él dice que me dejaba viva para que yo sufriera con esos niños. Y fue duro para mí eso. Él me metió un golpe en la cara y yo luché con él para que no me lo matara, pero mi hija me dijo, mamita, dice, córrete porque también a vos te vas a matar. Dice, a mis niños, sí, córrete mamita, dice, yo te pido que me cuidas a los niños, que no se los dejan nadie, que nadie te los quite. Pero sinceramente a mí lo que me indigna, que había gente que podían defenderla y no hicieron nada. Y yo le pido a la autoridad que busquen cómo investigar a esas personas que estaban viendo y no hicieron nada, sinceramente, porque no eran narrando una película que estaban, sino que era matando a mi hermana a la que estaban, porque sinceramente el hecho de que él estaba asesinándola, él fue un cómplice en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no buscaron cómo defenderla a ella. Desde el departamento de Carazo, Paracrónica TN8, Cintia Larios, Espinosa.